Ahora Quiero hacer la pregunta Hay que hacer la pregunta en Facebook Ya, volvemos Alejandro Coveli Esperemos que agarren los viewers Bueno, la gente obviamente está apretando F5 ahí Y va a tomar esta conexión Esperemos que veamos Gente que si se conecta o no se conecta ¡Gracias! Bueno, lo que vamos a hacer ahora, para la gente que todavía está ahí viendo, vamos a mandar los sorteos para que puedan participar por estos dos juegos que están acá, o sea, bueno, este juego, pero estas dos unidades de Bayon. Así que los vamos a sortear ahora por el canal de Stream Game. Recuerden, tienen que meterse al Facebook, facebook.com.slashstreamgame. Yo creo que cuando lleguemos a los 500, ya, cuando hayan 500 personas, te dan dos likes, así que compartan rápidamente, ahí vamos a sortear a estos dos juegos. Lo único que esperamos es que lleguemos a 500 y los repartimos. Y los otros los vamos a regalar a los 1000. Ahí Rodrigo en estos momentos está avisándole a la gente que está conectada. La pregunta es que lleven estos dos juegos que están acá de Bayon to Soul, exclusivo de la salida hoy en día de Bayon y de Planeta Play aquí en Montichela. Oye Alejandro, bueno, para mí la verdad me pareció un tremendo evento, todavía se sigue desarrollando obviamente, los gamers pueden partir revisando lo que es, hoy estoy como cortado, ahí. Claro, ahí está. Voy a recordarle a la gente entonces, a la que está conectada, vamos a regalar estas dos unidades de Bayon to Soul en este momento, ya, y vamos a lanzar dos preguntas de lo que hemos aprendido de Bayon. Bueno, claro. Bueno, las primeras preguntas que salgan posteadas en el Facebook de Extreme Game, se van a llegar el premio. Ahora, para que esto salga, tienen que primero dar like, y a lo que nosotros veamos que hay 500 likes, vamos a empezar a tirar el regalo. Bueno, claro, hasta mañana. Sí, sí. Así que vamos a esperar los 500 y vamos a tirar la primera pregunta. Mientras tanto, podemos ver en la cámara 2, que ahí ya está la gente disfrutando del tema de Planeta Play. La gente, la verdad, bueno, ¿son títulos exclusivos de PlayStation? Pero la verdad que, obviamente, deja, estoy completamente desconcentrado, Alejandro Covili, con la promotora. Sí. Sí, adelante, por favor. Y con la gente que trae aquí comida. Estoy completamente desconcentrado. Si querés, le regalamos una imagen a los que nos están viendo. La verdad que no es mucho, pero puede ser un agrado conocer a ella. Ay, justo, mira, bueno, era para que saludara a la cámara, a la gente. Que haga un modelaje. Covili, antes de instalarla, antes de instalarla. Hola, ¿cómo estás? Mira, en este momento estás saliendo en línea. Para mucha gente que nos está viendo por el lanzamiento de Bayon. Nos gustaría que nos dieras tu opinión de haber participado en este evento y saber si has jugado al juego. La verdad no he jugado. He jugado a otros juegos de PlayStation, pero me parece súper entretenida la dinámica, se puede interactuar con los personajes, podemos conocer cada juego, interactuar, participar. Eso me parece súper entretenida, interesante. Me ha parecido muy bueno entonces el evento. Bueno, ¿tu nombre cuál es? Gabriela. Gabriela, ahí, Gabriela le voy a mandar un saludo a toda la comunidad de jugadores que le gusta a PlayStation. Se agradece. Muchas gracias. Bueno, Covili, nuevamente, tú tienes licencia para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, para mí no me controlo nada. Licencia para matar. Claro. Licencia para matar. Oye, Alejandro, sigue el evento acá al fondo, está nuestro amigo Kratos. Sí, también veo ahí al fondo a Kratos, que está como en una sección de God of War. Kratos es un pierde de una, Kratos. Sí, lo estamos viendo desde el gran evento que se hizo en la playa también. Bueno, claro, el lanzamiento de God of War. Ya, vamos a lanzar la primera pregunta. Así de corta, ¿o no? Así de corta, ya. Qué increíble. O podemos decirle a alguien de PlayStation que venga y nos ayude con el sorteo. ¿Qué te parece? Yo lo voy a buscar. Ya, dale, dale, dale. Yo voy a ver acá en las redes sociales, a ver, avisarle a todas las personas que hagan like en streamgame.com en el Facebook y que vamos a regalar estos dos juegos, o sea, estas dos unidades de Bayon to Soul. Vamos a ver hasta el momento si es que ha avanzado esto. En este momento la gente está muy entretenida viendo el tema de Planeta Play. Hay gente que está jugando en este momento Gran Turismo, God of War. Están probando Bayon. Yo también tengo muchas cosas de probar el nuevo juego Bayon. Hay gente que está jugando Pro Evolution 2014, Gran Turismo 5. Entonces hay de todo aquí. La gente ya se puso a disfrutar lo que es el juego. Aquí viene Rodrigo. Viene Benjamín Garnica aquí a sortear estos juegos. ¿Qué te parece? Hágalo ya. Yo voy a tener que escuchar. Yo te escucho. Bueno, Coeli, todavía estamos esperando. Ya, dale, ningún problema. Esperemos la capo. ¿Lo esperamos? Tienen que estar atentos porque vamos a regalar estas dos unidades. Bueno, todo el mundo quiere estar con Benjamín Garnica, canto y gente de PlayStation. Y la verdad que está más requerido que Michael Douglas por su adicción a sexo. Claro, quieren puro hablar con él. Es una personalidad muy importante de PlayStation. El hombre del momento. El hombre del momento. El hombre del momento. ¿Qué pueden hacer aquí? La verdad que estar expectante, obviamente, a lo que vamos a regalar, que son estas dos copias de PlayStation Beyond Souls. El juego original, completamente nuevo y sellado, que lo van a tener aquí en exclusiva en String Game. Exactamente. ¿Está cerrado? Sí, están totalmente sellados estos juegos. Recuerden que tienen que dar like en la página Facebook de String Game y comunicar a través de las redes sociales estos dos juegos y este gran evento. Especialmente el tema de Planeta Play. ¿Qué te pareció Planeta Play? Bueno, veo que no paras de mirar, Rodrigo. No puedo, no puedo. Me desconcentro. Oye, la verdad que yo estoy sorprendido. Es reiterativo, pero es el paso siguiente que los gamers esperaban, los gamers de consola y cómo posiciona una consola frente a otras plataformas también a la larga y cómo posiciona PlayStation. Claro, sí. O sea, hay muchos lugares acá en Chile que ya igual están posicionando sectores para poder ir a jugar y cómo se llama, y entretenernos con consolas. En este caso, PlayStation dio un paso muy adelante con el tema de colocar pantallas, colocar los últimos juegos que están saliendo. Entonces, además que la gente que va a venir acá a Monticello va a poder, si ya quiere descansar un rato, va a poder venir a jugar un rato algunos de estos juegos de video. Bueno, claro, la verdad que es un momento interesante poder compartir con la familia, además de todo lo que hay acá en Monticello, todas las entretenciones, está el momento de PlayStation y la verdad que tengo gente acá que me mira la mano con los juegos con una envidia tremenda. Sí. Y quieren que yo les pase estos juegos. Yo creo que somos lo único en Chile que tenemos ese juego de video en las manos. Entonces, la verdad que yo te diré que, bueno, y la gente que lo fue a comprar hoy día, porque hoy día se lanzaba. Pero lo importante es que la gente se va a llevar estos juegos. Son dos personas del Facebook. Yo no los voy a regalar aquí a nadie, ni es chachara, ni una cuestión. Los vamos a regalar acá. ¿Qué te parece si regalamos uno y el otro lo regalamos con Garnica? Bien, regalemos uno de inmediato, entonces. Hacemos la pregunta. La vamos a reescribir primero, antes de decirla. Ya, exacto. Yo ya sé cuál es. Bueno, en este momento Rodrigo está escribiendo la pregunta en Facebook para que se vaya el primer Bayon. Estamos viendo si ya. con D, con D. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Bien, ahí Rodrigo ya está listo. Estamos a segundo de lanzar la pregunta. Yo les mando un saludo de aquí, del gran evento. Exacto, la gente está compartiendo aquí, mientras tanto. Tenemos lista la pregunta. Yo quiero ser súper transparente para que la gente lo vea. Exacto. Estamos, son las 10 de la noche o las 11? Las 10 de la noche o las 11? Las 11. Ese reloj está atrasado, ¿no? Las 11, las 11, si ya son. Sí. Qué increíble. Bueno. No, las 10. Las 10. ¿Cuál es el, ya, ahí se va la pregunta. No la voy a decir en vivo. Y el ganador se lleva, el primero que responde la pregunta que estamos arrojando en nuestro Facebook, se lleva una copia de Beyond Two Souls, la primera copia. Y ahí se fue. Ahí va la pregunta. La pregunta. Ahora la podemos decir. ¿Cuál es el nombre completo del personaje William Dafoe en Beyond Two Souls? El nombre del personaje. El que lo dice primero, gana un juego, al tiro. Sin más, ni más. Quien dice primero el nombre del personaje que hace el actor William Dafoe en Beyond, se lleva esta unidad que están viendo acá, original, el lanzamiento de Planeta Play acá en Chile, para ustedes. Lo está esperando en este momento. Qué buenísimo. ¡Ay, le pegó la patada! Está esperando el ganador de esta unidad. ¡Ah, en la cama! Ya. Podríamos decir que tenemos ganador ya, ¿o no? Sí, a ver, déjame darle por cinco. A ver, póngame. ¡Póngame! ¡Ah, déjame! Daniel Jara, claramente, no ganó. No, no ganó. Obviamente, tienen ya, hace 48 segundos que publicamos esto, y todavía la gente no le pone actualizar o no lo busca en Google. Nadie está viendo. Pero de todas maneras ya tenemos la pregunta tirada, la vamos a decir de nuevo. ¿Cuál es el nombre completo del personaje de William Dafoe en Beyond Two Souls? El que lo dice primero, gana una copia del videojuego. En este momento yo creo que están buscando en internet, Wikipedia. Es una pregunta hardcore. Sí, es hardcore. Es una pregunta de Vivian Estado Play, y la verdad que yo estoy completamente sorprendido. Bueno, obviamente, ¿qué vamos a recordar? Este juego es para gente madura, de 17 más para arriba. Bueno, para maduro de 17 años. ¿Tú a los 17 años eras inmaduro? Yo, mira, ni ahora a mi edad soy maduro, pero, sí, yo creo que, bueno, está recomendado para gente de los 17 para arriba. Tú, tú, a los 17 años ya eras un hombre maduro, y podías enfrentar este tipo de videojuegos. Exacto. Ahí está. Ahí está. Ya, señoras y señores, tenemos ganador. Tenemos ganador. No, espera, ¿cuánto todavía? ¿Cómo? Mira. Nathan se... O sea, Daniel Jara lo editó, ¿o no? Exacto. Bueno. Fernando Ignacio Orellana Cadiz. Fernando Ignacio Orellana Cadiz es el ganador. Fernando Ignacio Orellana Cadiz es el ganador de este juego, Beyond Two Souls Online. Está más que claro, Facebook no miente. Fernando Ignacio Orellana Cadiz, te ganaste un Beyond Two Souls. Por favor, compartir en tu red social, Stream Game, y comunícale a todo el mundo que eres el primer ganador de Beyond Two Souls, completamente gratis. Si no lo comparte, no se lo gana. Nathan Dankesch. Y creo que hay muchos regalos por allá, ¿eh? ¿Por allá? Sí, vamos a regalar, vamos a regalar, escucho mucho, él vamos a regalar. Cae. Entonces que él nos mande sus datos por Facebook, que nos mande sus datos de dirección, correo electrónico, y todo a los mensajes de Stream Game para que nosotros lo podamos contactar, ojalá un teléfono también de contacto para que lo llamemos, y ahí él podrá ir a retirar su unidad de Beyond Two Souls. Oye, bueno, era Nathan Dawkins. Claro, Nathan Dankesch. Nathan Dawkins. Y la verdad que es la mejor prueba de que esto fue lo más transparente posible. Chile se lo llevó, este ya está. Ojalá que nos pueda decir, Ignacio Orellana, a través de Facebook, cuál, de qué parte de Santiago o de qué parte de Chile es, para que va a tener que venir a buscarlo. Eso sí. Pero, claro. Si es de Puerto Montt, va a tener que ir a buscarlo. Hay que juntar con la gente de PlayStation, a lo mejor PlayStation también tiene alguna sucursal en otro lado. Claro, a lo mejor se lo mandan por correo, pero él es el ganador de este videojuego. La verdad que está muy contento. ¿Queda otro más? Sí, queda otro más. Pero eso queremos que Garnica lo entregue. Sí, Benjamín Garnica que se nos arrancó. Se nos arrancó. Voy a buscarlo. Bueno, ahí pueden ver ya, súper transparente el sorteo, ya el ganador Fernando Ignacio Orellana Cáiz, ganador de la primera entrega de Beyond Two Souls. Todavía queda otra que la va a entregar Garnica acá, mientras le hacemos la entrevista. Y al parecer nos encontramos con varias sorpresas más por allá, así que hay que esperar un poquito. ¿Qué pasa con Garnica? Está entrevistando, lo están entrevistando de toda la prensa, lo están entrevistando y nosotros estamos ahí a la fila, a la white, como dirían por ahí. Un huacito. Esperando. Esperando, la verdad, que ocurra el milagro para que Benjamín Garnica venga, hable con nosotros, nos cuente todo lo que pasa con Beyond Two Souls y además nos entregue en vivo. Él puede generar la pregunta, ¿te parece? Sí, que él la genere, que él la genere, que se le ocurra una pregunta y él la va a entregar. Perfecto. Oye, felicitaciones también a Ignacio Orellana Cáiz, quien es el feliz ganador por simplemente decir el nombre correcto del personaje de... Bueno, él también juega a otros juegos, pero la verdad que sabemos que es un gran, gran amante de los videojuegos, especialmente de... Mira, a Fernando Ignacio Orellana le encanta nuestra publicación, porque obviamente se ganó una copia. Exacto, exacto. Todavía quedan más copias, o sea, una copia más todavía por regalar. Y vamos a ver qué sigue sucediendo aquí en Planeta Play desde Monticello para ustedes. ¿Qué te pareció todo lo que hemos visto de Beyond? Lo encuentro de verdad tremendo, tremendo. Es un juego muy, muy bueno. ¿Sabéis qué? ¿Cuántos finales eran? ¿23? 23. ¿23 finales? O sea, tú lo terminas una vez y todavía te quedan 22 veces. O sea, tú en algún momento del juego te vas a dar cuenta de que te equivocaste en un paso y que determinó tu cambio. Determinó tu final. O sea, que vaya a tener que empezar a anotar todos los cambios y todos los errores que cometiste para poder... ¿Cómo se llama? Para poder decir... para poder lograr el final, el final que tú querías. Claro. Y además, allá se nos fue para allá. Se fue Cárnica. Ah, yo lo voy a buscarlo, vaya a buscarlo. Bueno, ahí va Rodrigo a buscar a Cárnica esta... Bueno, Rodrigo le va a hacer una pequeña entrevista. Benjamín, un gusto, por favor. Asiento en nuestro improvisado set de televisión. Adelante. Sí, por favor. Bueno, Benjamín, primero presentarte. A todos los que nos están viendo acá en... Cuidado con el... Con eso. Ahí. Ahí estamos. Un gusto primero contar contigo, Benjamín. Preséntate para que la gente te pueda conocer. Bueno, el gusto es mío. Soy Benjamín Gárnica, Country Head de PlayStation en Chile. Oye, primero te voy a hacer la gran pregunta que todo el mundo se está imaginando hoy. ¿Qué se siente trabajar en PlayStation? Para mí es un sueño. Yo soy gamer desde niño y te juro, solamente este año tuve el orgullo de participar en el lanzamiento de God of War Ascension, The Last of Us. Hoy día Beyond, créeme, esto es el trabajo soñado. Es el trabajo soñado. Cuéntanos, tú jugaste ya Beyond, ya lo probaste, lo viste. Sí. Cuéntanos tus primeras impresiones, cómo lo viste, cómo lo sentiste del juego. Es una historia completamente nueva. Se nota el año que le dedicaron. Más de 2.000 páginas de script y cuenta con las actuaciones de artistas de Hollywood. Ellen Page, William Defoe, por primera vez ese nivel de artistas nominados al Oscar trabajando en videojuegos en exclusiva para PlayStation. La historia se basa en 15 años de un personaje linkeado a una entidad, linkeado a Aiden. Entonces es algo muy emocional, muy inmersivo, que tienen que probarlo. Pero la gracia es que cada decisión que tomas da giros a la historia. Entonces podemos terminar el mismo juego con distintos finales. Claro. Benjamín, y eso, bueno, nosotros estuvimos leyendo, documentándonos un poco, y la cantidad de finales que tienes es tremendo. Te equivocas en un lado y te cambia el final, te cambia toda la historia. Es así, es así. Y tú puedes elegir si ser el bueno o ser el malo, pero un tema increíble es que no puedes controlar a Aiden. Entonces, él también toma sus decisiones y cambia toda la historia. Es muy intenso. Nosotros descargamos el demo de la PlayStation Store del fin de semana. Perfecto. Grabamos un gameplay y la verdad que nos sorprendió porque nos equivocamos en un episodio, íbamos en moto con la protagonista, e hice algo mal, me equivoqué, y cambió toda la historia por completo, solo en el demo. Así es, así es. Y va a pasar en cada uno de los capítulos de la historia. Y a todo esto, esto se cuenta no de forma lineal. Entonces, tienes escenas del pasado, del presente, del futuro, y uno va conectando los puntos, pero es algo completamente nuevo. Y no quiero hacer spoilers ahora, pero con Aiden puedes hacer mucho más de lo que se ha visto hasta ahora. Bueno, claro. Benjamín, nosotros ya regalamos una copia a nuestro Facebook, y nos gustaría que tú nos puedas ayudar a generar la segunda pregunta. Ok. De algún dato que puedas tú decir, este dato es difícil de acceder. Pero ellos lo pueden buscar por internet, de todas maneras, pero de todas maneras van a estar participando con nosotros, y se van a llevar este Beyond Two Souls. Así que, la cámara es tuya, puedes decirle la pregunta, y nosotros la vamos a replicar en nuestro Facebook. Espero que todos los fanáticos de PlayStation sepan la respuesta. Y me gustaría preguntarles, ¿Cuál es el título que lanzó el estudio Quantic Dream antes de Beyond? ¿Cuál es el título que lanzó el estudio Quantic Dream antes de Beyond? para PlayStation 3. Y les doy un tip, la historia también es muy intensa. Así es. De hecho, Quantic Dream es uno de los estudios de Sony Computer Entertainment. Y tiene un nivel de historias impresionante. Ya, Benjamín, está lanzada. Excelente. Esperemos, esto es muy rápido. Tú sabes, las redes sociales son muy rápidas. Y la verdad que nosotros nos demoramos 48 segundos en que el primero respondiera, y fue muy rápido. Pero por mientras responden, el trabajar con este tipo de títulos, que también, bueno, PlayStation cuenta con una tremenda gama de títulos, pero en PlayStation 3 tú ves que es una consola que todavía sigue trabajando muy bien en los gráficos, sigue teniendo un alza en lo que son los últimos títulos, nos vimos The Last of Us, un tremendo juego exclusivo de PlayStation, y vemos Beyond Two Souls, que también es exclusivo. Entonces, vemos un Sony muy potenciado, un PlayStation muy grande. Entonces, todavía le queda mucha larga vida a PlayStation 3. Por supuesto, este es el año de PlayStation 3. Lo hemos demostrado con esos títulos que tú dices, Puppeteer, God of War Ascension, y ahora lanzamos dentro de poco tiempo también Gran Turismo 6, de nuevo exclusivo para PlayStation. Y nos muestra que en su séptimo año, la consola está en su mejor minuto, lanzando cosas que antes, unos juegos, eran imposibles inclusive pensarlos, y hoy día están ahí al alcance de todos. Y oye Benjamín, y Chile, en específico, un tremendo mercado pequeño, por decir, a lo mejor en cantidad, pero hay un entusiasmo tremendo, hay una gran seguida de fans. De hecho, junto con el lanzamiento hoy de Beyond, inauguramos el espacio PlayStation, el Planeta Play, como agradecimiento a todos los fanáticos chilenos, que son los mismos que agradecimos trayendo por primera vez, en exclusiva en Latinoamérica, la PlayStation 4 en Festival. Es toda su pasión, todo el contacto en redes sociales, todo lo que nos ha entregado, lo queremos agradecer con estos eventos y con estos espacios. Y la verdad que habla muy bien de PlayStation, porque crea estos espacios, como tú bien dices, y marca tendencias. Nosotros lo decíamos, Play 1 fue un paso, Play 2 fue una tremenda consola, que hasta el día de hoy mucha gente la sigue teniendo. Claro, entonces uno dice, PlayStation 3 sigue la misma senda, de permanecer en este largo plazo, en las mentes y en los televisores de la gente. De acuerdo, y de nuevo, a poco lanzamos la PlayStation 3 de 12 GB, de nuevo queremos llegar a todos nuestros fanáticos con precios más atractivos, tenemos el programa de favoritos. Ahí hay varios comentarios, veamos. Te das cuenta, por favor. Y el primero es, Daniel Jara, que contestó Heavy Rain. Y la respuesta es correcta. Y la respuesta es correcta. La verdad que ahí, esto es nada más transparente que esto, porque podemos ver que el ganador es el primero que responde. Así es, hace dos minutos. Así que la verdad, por favor, muéstrale lo que se lleva. Felicidades por tu premio, que lo disfrutes. Y bueno, después comentamos el final. Nosotros no sabemos si podemos contar con más títulos para poder regalar, depende de Sonio, ¿no? Tenemos varias sorpresas más. ¿Lo podemos gestionar? Por supuesto, lo que quieras. Perfecto, Benjamín, muchísimas gracias. Un gusto, de verdad. Y adelante pueden contar con nuestro apoyo para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a todos los fanáticos. Sigan viviendo en estado play. Nos vemos. Estén muy bien, gracias. Bueno, ese fue Benjamín Garnica. La verdad, un placer entrevistar a un hombre que ya conoce de juegos y que la verdad que me dijo, es el trabajo más bacán del mundo. Es lo mejor. O sea, ¿a quién no le gustaría trabajar en PlayStation y ver juegos todo el día? Bueno, ¿qué te pareció el sorteo? Me gustaría a mí. Bueno, a todos nos gustaría, me imagino, trabajar en PlayStation. Bueno, ¿quién se llevó este premio? A ver. Ahí está. ¿Cuál es el título que lanzó? Quentin Rims antes de Bayon para PlayStation 3. Primero que gana ya. Y se lo llevó Daniel Jara. Daniel Jara. Daniel Jara. Bueno, felicitaciones. El que la sigue, la consigue, se llama. Sí. Felicitaciones a Daniel Jara. Sí, pues él parece que anteriormente estaba luchando ahí también por un año. Sí, peleó la primera pregunta y esta se la regaló Benjamín Garnica, Country Head de PlayStation. Imagínate, se lo regaló Benjamín Garnica. No se lo regaló Rodrigo Núñez y Alejandro Cobelli. No, bueno, pero fue cortesía de Streamgate. La verdad que Streamgate sigue regalando juegos. Qué increíble, ¿eh? A ver, anteriormente regalamos... God of War. God of War, regalamos cajas de coleccionistas de God of War. Regalamos tres. Regalamos estatuas de God of War. Imagínate, y ahora regalamos la última versión de Two Soul. ¿Qué más podríamos regalar? No, bueno... Es un poco complicado aquí el ambiente porque pasan muchas modelos a cada rato, así que... Sí, la verdad que a veces se me acaba el diálogo porque no sé qué pensar. Sí. Pero ahí tenés una foto, ¿viste? Ah, bueno. Gracias. Este es un ambiente de verdad de fiesta. Acá se veía una fiesta. Estamos a miércoles recién y tenemos una tremenda cantidad de gente acá que sigue jugando. Kratos está al fondo, se alcanza a ver en la cámara 2, que está God of War ahí con Tuti. God of War Ascension, la verdad que es increíble. Yo estoy muy, muy contento. También están jugando allá, Gran Turismo 5. Gran Turismo 5, otro título exclusivo de PlayStation 3 y la verdad que para nosotros, reitero, es un verdadero orgullo estar acá y llevarle a la casa esto. En el centro del video game. En este momento, en el centro del juego de video. Bueno, este evento se está realizando a lo largo de todo el mundo en el mundo, en el lanzamiento de PlayStation. PlayStation, ahí estamos en vivo. Hola, ¿cómo le va? Muchos saludos. Se está haciendo este lanzamiento en todo el mundo de Beyonds y la verdad que ser parte de este pedacito es bastante importante. Oye, pero solamente, bueno, aquí obviamente se sumó lo... Mira, 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 lo que están mostrando en este momento allá. No, no, con el... Cuidado, cuidado. Ahí, bien, Rodrigo. Eso, perfecto. Ahí tenemos la última... Miren, están haciendo algo en este momento. A ver, voy a poner micrófono por allá. O quieres ir tú. Anda tú. Yo voy mejor. Ya, va Alejandro Cobelli para allá. Yo me voy a posicionar un poquito más cerca. Alejandro Cobelli va a ir a ver qué está haciendo el animador ahí con, bueno, con las modelos, con todo lo que... Con todo lo que hacen en el evento ahora de PlayStation. ¿Cómo te compare? Muy bien. ¿Cómo le va? Bien. Están sorteando cinco estadías para el hotel de Monticello. La verdad que es sorprendente, sorprendente el sorteo que están haciendo. Están tirando a la casa por la ventana. Y ahí están... Sí, sí, eso es. Eso es. Esto es. Sí, sí, eso es. ¿Y si están poniendo los racos? Porque no hay que cenar del otro planeta. Primer. Atentos. Gonzalo Lala. Gonzalo. Vamos a... Vamos a... Gonzalo. Gonzalo. Contero. Entonces, cuando va a lo efectivo. Venga para acá, Gonzalo. Un aplauso para Gonzalo. Esta es la iglesia que se encuentra en el cielo. Ya se entrega a los hermanos. Gonzalo Laga. ¿Se acuerda que llegue Gonzalo? Felicito. Muy bien. Una suerte. ¿Con quién no va a venir entonces a la feria? Hay que estudiarlo. Bueno, vaya a buscarla. A ver, a ver, va a llegar a ustedes. El primer ganador fue Gonzalo Lara. También conocido en la comunidad como Ertai. Segundo ganador de la estadía. ¿Con quién no va a venir a la estadía? ¿Dónde está el pueblo? ¿Ah, en la casa? Muy bien. Un aplauso para la segunda ganadora. América Papilla. Atentos. Atentos. Atentos al próximo ganador. Don Carlos Milares. Don Carlos. Don Carlos. Don Carlos. Don Carlos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si podemos escuchar el audio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.